El sábado por la noche, el Auditorio Municipal se vistió de gala para recibir el pregón de la Feria y Fiestas 2024 en honor al Santísimo Cristo de Villajos, a cargo de Juan Bautista, o como lo conocemos amigablemente, Juan el Molinero. El evento comenzó con la llegada de las damas del año anterior. Posteriormente, con la llegada de las nuevas damas y sus respectivos acompañantes, y, en último lugar, la Corporación Municipal junto al pregonero. Después, los bailarines de la Escuela Municipal de Música y Danza ofrecieron a los presentes una actuación que significó la puesta en marcha del escenario por el que pasarían los protagonistas de la noche. Hoy es un día muy especial en Campo de Cristana. Es el día que, inicio simbólico casi del mes de las fiestas, hoy 27 de julio, con este pregón y con la proclamación de las damas en nuestro pueblo, y con la llegada del patrón el próximo jueves 1 de agosto, pues damos inicio simbólico a la Feria y Fiestas del año 2024. Y hacemos, de alguna manera, un ritual con la tradición, un compromiso con nuestra historia, que es el de nuevo, el renovar el pregonero, el pregón que este año 2024 recae en Juan Bautista Sánchez, en Juan el Molinero, como lo conocemos muchos, que creo que va a ser, sin ninguna duda, uno de los pregones más cristanenses, más manchegos, más nuestro, que sin duda se recuerden en este pueblo. Y es cierto que estos días, pensando un poco, haciendo un poco balance de estos últimos años en estos pregones, hemos tenido la suerte de tener a cristanenses, de una generación, una generación de jóvenes cristanenses, que están destacando diferentes facetas, desde la literatura, la cultura, el arte, y en este caso también, el compromiso con el patrimonio, como realiza Juan con su labor como molinero, que creo que demuestra también el valor, el compromiso que tiene Cristana con su patrimonio. Precisamente creo que esa es la idea, sobre todo, que hoy va a quedar. Compromiso con la tradición, con el patrimonio, con los molinos de viento, que para nosotros es nuestro símbolo, y a través de una persona, Juan, una persona hecha a sí misma, que creó su propia empresa, que ha creado su propia profesión, siendo un referente, no en Cristana solo, sino en gran parte de nuestro país, en lo que tiene que ver con la restauración del patrimonio, y tenemos la suerte de que él es un enamorado de nuestro pueblo, y que desde luego lo demuestra en cada una de las cosas que hace. Con sencillez, con pasión, él es uno de los que nos ofrece, se abre a todos los turistas y visitantes que vienen a Campo de Cristana, ofreciendo la visita a nuestros molinos históricos, y sobre todo demostrando, como digo, ese compromiso férreo con lo nuestro, con lo manchego. Y creo que eso es un poco lo que hoy vamos a disfrutar, sin duda, con el pregón de Juan. Y a la vez, la proclamación también de nuestras damas, el ejemplo, la demostración de la juventud cristanense, seis chicas que demuestran también una juventud fuerte, comprometida, que tenemos también en Campo de Cristana, y que nos van a representar también a todos los chicos y chicas de nuestro pueblo a lo largo de este próximo año. Así que, bueno, creo que es un día bonito para los cristanenses, en un auditorio que, bueno, se viste de gala también y muy bien decorado. Quería agradecer especialmente también la labor, en este caso de Berna, como concejal de festejos de la Comisión de Fiestas, de mucha gente que se implica para que todo esto pueda salir adelante en un pueblo como el nuestro, y que, bueno, creo que nos va a hacer disfrutar de una noche especial para todos y, sobre todo, disfrutando del pregón de Juan. Es un momento muy especial para mí, la verdad es que por el orgullo de haber nacido aquí en Campo de Cristana y ser, como si dijéramos, el embajador de este sello de identidad que tenemos, que son los molinos de viento, reconocidos en el mundo entero. Y yo muchas veces me siento que soy esa llave o ese nexo de unión al mundo entero. Cuando sales fuera y te preguntan o dicen o ven lo que haces, pues la verdad es que, de verdad, que te sientes alguien diferente y especial. Laura Gómez y Juan Fuentes fueron los guías de la gala, presentando todo lo que se iba a realizar, desde los bailes, el llamamiento de las damas del año anterior, Queridos cristanenses, hoy, en nombre de nuestras compañeras, nos dirigimos hacia todos vosotros, llenas de emoción y gratitud para finalizar este periodo de tiempo. La proclamación de las nuevas damas, El discurso de Juan Bautista Porque las ansias de viajar que tenía de joven, por marcharme a ver el mundo y no volver, han cambiado. Las ansias de viajar siguen ahí, pero necesito volver, porque mi sentimiento es que, sin querer queriendo, al igual que engrana la rueda catalina con la linterna, sin querer queriendo, ha ido engranando mi trabajo y profesión con mi vida, hasta tal punto que la sensación y la aceptación de que pertenezco a Campo de Criptana es de diferente manera. Siento que soy un pedazo de todo cuanto me ha rodeado en mi vida, un pedazo del alma de mi pueblo, del corazón que late con cada batida de las aspas al viento, un pedazo de la esencia que lo hace tan especial, a ojos de los que vienen de fuera y los que crecimos en él. Hasta el baile de las damas que ponía fin a esta noche tan mágica. Gracias. 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 Gracias.